Yo te compro tu amor Las palmitas arriba Las palmitas Un ratito, un ratito ¿Dónde están las mujeres más alegres? ¡Sí! ¡Ahora sí! Gracias a nuestro creador A todos poderosos que nos da la vida ¡Salud! ¡Vamos con esta canción! ¡Gracias complejo Santa Rosa! ¡Gracias! ¡Se viene! ¡En el aire de los andes! ¡El Ojo Mayor! ¡Ahora sí! ¡Mandamos al pedido! ¡Ahora sí! ¡Sube la manito para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡En el aire de los andes! Yo te compro tu amor Te compro tu corazón Solo dime cuánto cuesta Y solo te dice Yo te compro Te compro tu corazón Solo dime cuánto cuesta Y solo te dice Sé que tú no me quieres Sé que tú no me amas Solo quiero tenerte Si quieres por un momento Sé que tú no me quieres Sé que tú no me amas Solo quiero tenerte Si quieres por un momento ¡Arriba! 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 ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! Yo te compro tu amor Yo te compro tu corazón Solo dime cuánto cuesta Y solo te dice Yo te dice Yo te compro tu corazón Yo te compro tu corazón Solo dime cuánto cuesta Y solo te dice Sé que tú no me amas Sé que tú no me amas Solo quiero tenerte Si quieres por un momento ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los brazos! Sé que tú no me quieres ¡Los brazos! Sé que tú no me amas Solo quiero tenerte Si quieres por un momento ¡Los brazos! 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 ¿Dónde está Paulina Salazar? ¡Salud! La familia Soto ¡Alfimita! La familia Matamorros ¡Los brazos! Yo te compro tu amor ¡Los brazos! Te compro tu corazón Solo dime cuánto cuesta Y solo de mí serás Yo te compro tu amor Te compro tu corazón Solo dime cuánto cuesta Y solo de mí serás Sé que tú no me quieres Sé que tú no me amas Solo quiero tenerte Siquiera por un momento Sé que tú no me quieres Sé que tú no me amas Solo quiero tenerte Siquiera por un momento ¿Dónde está? Alfredo Bajara Cruz Esta bonita canción Adiós a tu gente La gente que te quiere Las manos Arriba Los brazos Arriba Las manos Arriba Sé que tú no me quieres Sé que tú no me amas Solo quiero tenerte Siquiera por un momento Siquiera por un momento Por el fondo Lo dice Sé que tú no me quieres Sé que tú no me amas Solo quiero tenerte Siquiera por un momento Sí, gracias Muchas gracias Perú Sí, gracias Muchas gracias Muchas gracias Levante la mano a las solteras Levante la mano a las mujeres Eso La bandera La bandera a las mujeres Bonito ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Quiénes son los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? Salud, salud, salud Eso Una chelita Dos chelitas Tres chelitas Tienes ganaditas Una chacita Dos chacitas Tres chacitas Tienes ganaditas Eso Muchas gracias ¿Dónde está Eugenio Paucara Cruz? Con su chela ¿Está tomándola? Gracias Muchas gracias Gracias Bailando, gozando Usa la cena Pena arriba Plaza Perú Nos vamos Eso Sube la manito Sube la manito Sube la manito Sube la manito Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para la manito Salucha Muchas gracias Señoros y señores Bendiciones para todos ustedes Llegamos a la recta final Salucha Muchas gracias Perú Muchas gracias Hermanos Gracias Cachín De Hueshua Gracias De Hueshua Cachín Chau Que estaba de aniversario Muchas gracias Hasta la próxima Señores El gran héroe De los seres De los pueblos Vamos Salucha Chau 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 Muchas gracias ¿Dónde están los aplausos? Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga Cada uno de ustedes Ha sido un placer enorme De poder compartir Cada minuto Cada instante Con cada uno de ustedes Llegó la hora más triste Alty contents Que Dios me los bendiga No Hasta la próxima Men No Mi Bi Gracias por ver el video.